qué tal amigos de youtube bienvenidos a este su canal limones de la región y les traigo un nuevo vídeo más para el canal esperando que les guste esperando que les agrade pues bien amigos en este vídeo les voy a enseñar cómo proteger la flor acuérdense que en esta temporada de lluvia el agua que cae dentro de la flor y posteriormente digamos se logra salvar cuando sale el sol sale con un punto negro o se le conoce como un limón claveado es un limón que en los empaques pues no es muy rentable así que les voy a enseñar ahorita los productos que yo uso para proteger se corre el riesgo que en esta temporada de lluvia cuando sale el sol después de que se moja los limones como por ejemplo este que ya está amarillo este ya lo va a abortar no lo no lo no lo podemos proteger porque también el sol es un factor muy muy este importante así que de todas formas ahorita les voy a dar un producto que es maxigrum es muy bueno porque es un estimulante que ayuda a proteger este también la fruta a diferentes climas como frío este calor la lluvia si estos dos limoncitos que vemos aquí ya van este un poco más avanzado pero ya un limoncito que se puede salvar es por ejemplo de este tamaño ya la lluvia el calor pues no les hace nada ya está bastante grande o todavía como estos tres que vemos aquí si estos dos pequeñitos y este ya más más grande pues bien amigos voy a enseñarles los productos que yo uso que es el manzate el benomilo y este posteriormente les voy a enseñar también la dosis que ustedes pueden usar en un tambo aproximadamente los 200 litros este ahorita les voy a enseñar la dosis por ejemplo aquí tenemos el primer producto que yo uso que es el benomilo que es la fórmula ya si ustedes lo vayan en diferente presentación pero debe decir benomilo es medio kilo por un tambo de 200 litros de agua aquí tenemos el manzate manzate 200 que es el otro producto que ayuda cuando llueve en la flor se queda agua y este se crea un hongo que es el que clavea este el limón y este el estimulante que yo uso que es el maxigrum aquí ustedes pueden ver tiene nitrógeno fósforo calcio boro el boro es muy importante para que tenga más este amarre y pues pueden echarle también un incerticida por ejemplo este es malatión mil así que es muy bueno y por supuesto un adherente el adherente ya el que ustedes quieran elegir pero que sea adherente acompáñenlo entonces es medio kilo de este producto de benomilo medio de manzate son 300 mililitros de maxigrum 300 de del este del adherente y unos 200 mililitros de un incerticida como malatión o este cualquier otro que les pueda ayudar o que ustedes vean que tienen alguna plaguita como mosca entre otras cosas pues bien amigos espero que les haya gustado este corto vídeo no olviden suscribirse al canal en la parte de abajo les voy a dejar los ingredientes que yo necesito para fumigar para proteger la flor yo ahorita en este caso ya casi protegí este limoncito por ejemplo ya no le hace nada a lo que es la limón pues bien amigos me despido no olviden darle like al vídeo nos vemos hasta el siguiente vídeo un saludo